Jesús por mí Me sacó de la calle, me extendió la mano Me dio fuerza para salir ladrudo Él me cambió la vida Le dio sentido a mi vida Él se la jugó por entero, dio su vida por mí Dio su vida por mí Dio su vida por mí